Música Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de mesa de redacción En esta ocasión vamos a platicar con el licenciado Héctor Carrero Sáenz que es el consejero presidente del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Proyección de Datos Personales Entonces bienvenido a tu casa nuevamente Muchas gracias ingeniero A gusto darte Héctor Saludos Mariano Saludos José López Desde luego, pues estamos aquí también nuestros compañeros del proyecto Victoria que ya mencionó Héctor Estamos en casa Porque Héctor, pues es columnista ha sido por muchos años del proyecto Victoria y bueno, está también José Lorenzo Fuentes y Mariano Cervantes Y bueno, pues vamos a hablar sobre temas que ya domina ampliamente aquí Héctor Carriedo y ahora como consejero presidente que por cierto, bueno, realmente tienes foco, ¿no? como presidente del, 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 pues del, como presidente consejero Sí, en la sesión, sesión del 28 de febrero En febrero Se cumplió el periodo del maestro Alejandro Gaitán Manuel quien sigue siendo consejero pero él ya, este, tuvo sus dos periodos como consejero presidente ya no era, ya, y entonces Entonces, como lo marca la ley internamente, entre los consejeros se designa al consejero presidente para los siguientes dos años Es, es por dos años Es por dos años con posibilidad de una, de una reelección más, ¿verdad? Bueno, pues qué bueno Y bueno, quizás empezamos por el tema de las reformas constitucionales que buscan consolidar el sistema de transparencia ¿Cuál han sido estas reformas lo más importante en este aspecto? Sí, bueno, lo más importante desde luego es que se fortalece el órgano garante nacional en la reforma constitucional al sexto constitucional que, pues, se llevó un amplio debate un largo periodo de deliberación todo el año pasado y finalmente, hacia finales de año en noviembre del 2013 se emite esta reforma constitucional cuyo contenido fundamental es que se fortalece el órgano garante nacional Se hace una renovación total de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y en esta reforma, entre otras cuestiones le dan un mayor alcance a este Instituto Federal que antes era un organismo desconcentrado del gobierno federal que no tenía la autonomía constitucional y ahora se le dota se le dota de todas las autonomías con la constitucional va la autonomía de gestión la autonomía orgánica la autonomía técnica la autonomía presupuestaria todas las autonomías y aparte se le amplía el alcance en cuanto a más sujetos obligados ahora tiene sujetos obligados como que, cosa que antes en Durango lo tenemos desde el 2008 desde la ley de transparencia vigente que data del 2008 que es que estén como sujetos obligados los sindicatos las personas físicas o morales que reciben recursos públicos los fideicomisos esto es muy importante porque en el gobierno federal hay fideicomisos que manejan disponibilidades de más de 500 mil millones de pesos que son equivalentes a más de la deuda estatal y municipal junta y que esos fideicomisos que los ha detectado la entidad de auditoría superior de la federación no rinden cuenta si son más de 500 mil millones de pesos ahora el BIFAI va a tener alcance a que rindan cuentas estos municipios y también a todas aquellas personas morales o físicas que reciban recursos públicos para como pueden ser las organizaciones no gubernamentales además de que tendrán también la facultad de atracción de recursos de revisión ya sea de oficio o a petición del órgano garante estatal de decir bueno, este es un recurso que lo podemos a petición del órgano garante que lo resuelva el BIFAI o bien en los casos en que un un recurrente o una persona que recurre al órgano garante de transparencia ha recibido una negativa de la información o se ha declarado la inexistencia de la información o o no está conforme con la resolución del órgano garante estatal la persona podrá pedir al órgano garante en este caso nacional porque es organismo garante nacional el BIFAI el nuevo BIFAI le podrá pedir que le revise ese recurso de revisión es decir entonces ahí se amplía el alcance del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública a más sujetos obligados y ya la única excepción es la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y controversias constitucionales con la con la Suprema Corte de Justicia y es pero la Suprema Corte de Justicia debe rendir cuentas y también debe rendir cuentas el Congreso de la Unión cuestiones que antes no tenía el BIFAI pues grosso modo se ha hablado mucho de aquí la definitividad pues si se la se la quitan en cierta forma pero solamente en caso de que los órganos garantes estatales pero solamente en caso de que los órganos garantes estatales confirmemos la inexistencia de información o la negativa de la información por parte de un sujeto obligado estatal en ese caso si se puede si se puede inconformar el recurrente y elevar su su recurso para que lo atiendan los comisionados de no BIFAI muy bien José Lorenzo que tal en serio bueno a partir de estas reformas parece como que ya la transparencia ya va a ir serio ya se le nota digamos no solamente de dientes sino también incluso de lengua para poder responder y decir y dar estos elementos que tal a la par va o a la saga va Durango en este comportamiento homologado con esa reforma parece que un poquito más adelante pero le falta a lo mejor unir algunas o precisar algunos términos de su misma normativa si desde luego muy buena pregunta porque me da la oportunidad de decir que esta reforma constitucional también mandata que la legislación secundaria que es definir la situación de la protección de datos personales en poder de particulares lo cual a mi no me queda la menor duda de que es una atribución federal la protección de datos personales en poder de particulares es una atribución federal y por lo tanto es una una cuestión que corresponde a la federación la protección de datos personales en poder de sujetos obligados en este caso los sujetos obligados son entidades públicas esa si le corresponde a los órganos garantes de los estados es decir protección de datos personales en poder del sector público en este caso el sector público estatal y municipal y de ahí se van a derivar estas legislaciones ahora en el caso de Durango si tenemos ya avances importantes porque la constitución política la reforma integral a la constitución de agosto del año pasado ya establece la nos ratifica la autonomía constitucional de nuestro órgano garante nosotros tenemos también todas las autonomías desde agosto del año pasado pero desde nuestra ley de transparencia ya somos un órgano constitucionalmente autónomo pero ahora se ratifica en la constitución en nuestra constitución tanto en el artículo 29 de la constitución como en el 130 el 136 el 131 entre otros y nos junto con otros órganos constitucionalmente autónomos nos ubican junto con el instituto electoral con la comisión estatal de derechos humanos el instituto de políticas públicas la agencia nacional anticorrupción y el órgano garante estatal de transparencia entonces en ese sentido creo que ya los ajustes serían mínimos pero diríamos en una otra de las leyes secundarias que se van a derivar de la reforma aparte de la ley general de transparencia una ley general de protección de datos en poder de sujetos obligados y una ley general de archivos eso lo manda la reforma esto significa que también vamos hacia un sistema nacional de protección de datos y hacia un sistema nacional de archivos junto con el sistema nacional de transparencia aquí los constitucionalistas siempre van a hablar de una colisión de derechos que le llaman una tensión entre por un lado la apertura que significa la transparencia y por otro lado el cierre que es la protección de datos entonces esto lo digo porque bueno la protección de datos personales también es un derecho humano el órgano garante de transparencia somos garantes de dos derechos humanos el derecho de acceso a la información gubernamental a la información pública y de el derecho de protección de datos personales en nuestro caso nada más de efectos obligados y como ya lo dije hay una facultad federal para las relaciones de particulares el manejo de los datos personales en posesión de particulares es decir tiendas departamentales bancos en fin entre empresas privadas o particulares tiene que haber también la debida privacidad de los datos pero esa es una facultad federal por la razón de que como en el comercio exterior por ejemplo en el comercio exterior cada estado no va a poner sus aduanas o no va a poner sus propias reglas de comercio exterior sino que esa es una política nacional una política que tiene que estar obviamente a partir de la federación que eso está en las facultades del 117 de la constitución pero en el caso de la parte económica financiera ¿sería el último hilo que queda pendiente del estado para la autonomía o eso debe prevalecer? ah bueno hay una nosotros participamos en la conferencia mexicana de acceso a la información pública ¿qué es esta conferencia mexicana? es un órgano de consulta de todos los órganos garantes y la cito por lo siguiente porque la conferencia mexicana de acceso a la información pública COMAIP donde participamos todos los comisionados consejeros vocales todos los que participan en los órganos en los 33 órganos garantes del país tiene una propuesta de generar un fondo aporta donde ese fondo sea aportaciones presupuestarias directas a los órganos garantes esto ya no sería solamente autonomía sino sería también independencia presupuestal presupuestaria es decir que se autorice o no se autorice el presupuesto por parte de los congresos estatales los órganos garantes de transparencia siempre van a contar con presupuestos y recursos para desdoblar para desarrollar las importantes funciones que se le han encomendado en este caso garantizar el acceso a la información pública proteger los datos personales en poder de sujetos obligados y promover la cultura política de acceso a la información de vigilancia de la clase política de inhibición de actos fuera de la ética pública o actos de corrupción la transparencia en ese sentido es un subsistema podemos decir si hablamos de un sistema nacional anticorrupción hablaríamos de cuatro subsistemas de prevención detección de la corrupción investigación o procuración de justicia y sanción y en este sentido por ejemplo en la detección entra la auditoría y la fiscalización la fiscalización es posterior y la realizan las entidades de fiscalización y es posterior al ejercicio presupuestario la auditoría es durante el ejercicio presupuestario pero es una función de detección y la transparencia es un subsistema de prevención es hacer que las entidades públicas abran su información tengan disponible la información porque es un derecho es un derecho de las personas porque no nada más es de los ciudadanos también los niños pueden preguntar las niñas pueden preguntar por cierto hablando de preguntas nos dicen si las universidades son sujetos obligados son sujetos obligados las universidades públicas Durango lo tiene desde el 2000 desde el 2008 las universidades públicas y los dice y también los partidos políticos también son sujetos obligados y ahora con esta reforma constitucional del IFAL son sujetos obligados directos del IFAL porque antes los partidos políticos nada más reportaban en este caso también al extinto IFE ahora al INE y ahora el IFAI el órgano garante nacional va a tener también le van a reportar directamente en sus portales de transparencia porque son las cuando ya hablamos de actividades en concreto de funciones administrativas del órgano garante hablamos de cinco grandes funciones y hablamos primero la función jurídica que es atender los recursos de revisión tanto para protección de datos personales como para acceso a la información pública esa es la función jurídica una segunda función tiene que ver con la cultura de la transparencia y son capacitar verificar los portales de transparencia y la otra parte es la promoción y la difusión de la cultura y la quinta función pues es la que todas las organizaciones deben de tener que es la administración y el control es decir un contralor interno y un área administrativa sólida que le dé soporte administrativo en este caso al instituto al Hidalgo y aquí en Durango como andan los partidos porque bueno siempre ha sido un problema que no no quieren no querían abrir sus cuentas se habla que ya ya están ahora sí que entendiendo que hay que transparentar partidos y municipios porque estaban en ceros así es este en a partir de es que en septiembre entraron los municipios y los partidos ya están reaccionando quiero decir bueno que no se tome a propaganda pero sí el partido que más se ha puesto las pilas últimamente y va a salir en el reporte del primer reporte del primer trimestre de este año es el revolucional institucional y luego está el partido Movimiento Ciudadano y empiezan empiezan a reaccionar los partidos de hecho es un reto de la presidencia a mi cargo que poner al día esa parte de los partidos políticos acercarnos con ellos y que cumplan de la mejor manera sus obligaciones de transparencia sobre todo en este caso las que están definidas en el artículo 13 de la ley de transparencia en donde se establecen unas obligaciones básicas de información de oficio le llamamos información pública de oficio que deben publicar en sus portales de internet y el otro son los municipios los municipios acaban de entrar en septiembre bueno ya ya van a ya son siete meses desde luego que el municipio de Durango el municipio de Gómez Palacio y el municipio de Lerdo están bien están arriba del 80% y el municipio de Durango incluso arriba del 90% y el de Gómez muy similar el problema lo tenemos en los municipios rurales y en los municipios serranos en los municipios y estamos trabajando de hecho generamos un convenio de colaboración con el Instituto para el Desarrollo Municipal para ir muy de la mano en la capacitación a los servidores públicos municipales tanto para que fortalezcan sus unidades de enlace que la unidad de enlace para el acceso a la información es la ventanilla la oficina que atiende las solicitudes de acceso a la información como que también mejoren su información en portales de transparencia se nos ha dicho que en algunos casos no tienen acceso a internet a algunos municipios bueno pues también buscaremos otros mecanismos como puede ser periódicos murales o algunas comunicaciones ahí que pudieran generarse en el mismo municipio vía pues los bandos que se pegan o diferentes hay otras formas de informar a la comunidad sobre todo los más interesados serían por ejemplo en municipios como Santa Clara San Juan de Guadalupe pues a lo mejor la población muy interesada en esos temas es muy local eso también ha sido un tema del centralismo de decir que todos los municipios del país deben de tener sistemas informáticos de vanguardia y que deben de tener contabilidad armonizada y es el problema de las leyes generales que tratan a todos los municipios igual y les exigen cuestiones que por el momento hay municipios desarrollados pero hay municipios con menor desarrollo administrativo informático etcétera y que pues no es tan fácil tener un contador público certificado tener personal de profesionales de carrera tener sistemas informáticos de vanguardia y ese es un fenómeno que se está dando de las leyes generales que dicen aquí es una óptica centralista a veces desde el escritorio o desde la academia de instituciones como el SIDE o como que dicen es que el problema de México es la falta de transparencia de los municipios yo diría bueno se va a resolver el problema de la transparencia cuando se transparente el municipio de Santa Clara Simón Bolívar San Dimas Topia pues yo creo que el problema es de un enfoque mayor deberíamos empezar por los sindicatos por los por los quise decir por los fideicomisos opacos por ejemplo que si es bastante dinero el que está ahí en la opacidad o en los grandes contratos de Pemex o en los grandes contratos de Comisión Federal que es ahí donde realmente hay en las aduanas en el régimen los contratos de carreteras locales por ejemplo también hay contratos de obra pública en general de obra pública municipal estatal contratos de obra pública contratos de adquisiciones todo ese tipo de información es pública y creo que en muchos en muchos estados se entrega yo quiero decirles que incluso en Durango no existe un índice de expedientes reservados como si existe en el ámbito federal de más de 7 millones de expedientes reservados claro muchos son expedientes personales de expedientes clínicos del seguro social expedientes del SAT pero otros expedientes están reservados contratos de prestación de servicios de PEMEX de Comisión Federal en fin hay muchos hay contratos que están reservados y hay información de claro de seguridad de Procuración de Justicia que por ahí debe de reservarse porque son las dos excepciones de la ley la información confidencial y la información reservada la confidencial es la que tiene que ver con los datos personales y la reservada pues es la que se reserva por razones de seguridad fundamentalmente que a veces muchas no se justifican que se reserva más bien es un poquito casi ocultar pero ahí ya esas tácticas dilatorias ya incluso son muy mal vistas y ya un sujeto obligado a una unidad de enlace que ya tiene experiencia en esto sabe que para reservar hay que generar un comité de clasificación hay que hacer un estudio de por qué una prueba de daño de qué daño se causaría al estado si se revela esa información y esas cuestiones no se puede reservar por reservar y entonces cuando se empieza a tener esas tácticas dilatorias de que paguen las fotocopias de que esto está reservado pues por un lado a la hora de si hay un recurso de revisión lo más probable es que ese recurso de revisión le ordene al sujeto obligado que entregue la información pero si no hay un recurso de todas maneras pues si es mal visto por ejemplo ahorita estamos en un proceso de métrica de la transparencia y como parte de la métrica de la transparencia una de las tácticas es el usuario simulado este estudio lo contrató la Comaip que es los 33 órganos garantes pagamos para que se haga el estudio a través del centro de investigación y docencia económica y el centro de investigación y docencia económica en este estudio de la métrica manda usuarios simulados y manda a preguntar solicitudes de información a diferentes sujetos obligados y ahí se da cuenta de la celeridad de la respuesta se está dando cuenta de la consistencia de la respuesta del lenguaje de la claridad con que se maneja la respuesta se está dando cuenta de varios indicadores de calidad de la información y de calidad de la atención a las solicitudes de información y esto es mediante usuario simulado está preguntándole tanto a sujetos obligados como al mismo órgano garante el órgano garante está sujeto a una fuerte examinación vamos a decir nos están haciendo que contestemos cuestionarios nos están preguntando una serie de cuestiones que van referidas a la dimensión de cuál es nuestra capacidad institucional que es en lo que estamos trabajando en tener herramientas de planeación como el presupuesto para resultados tener procedimientos manuales de procedimientos que no se tenían se tenían manuales de organización manual de organización pero que nos faltaba todavía trabajar más en lineamientos en procedimientos de trabajo estamos trabajando también en el servicio profesional de carrera que aunque el personal del órgano garante que tenemos 10 años tiene 10 años de existencia es un personal especializado ya podemos decir profesional especializado en la materia porque 10 años de experiencia pues no se no se obtienen tan fácilmente tenemos que formalizarlo en un sistema todo un sistema profesional de carrera que fortalezca que es parte de las cuestiones que decide cómo está la capacidad institucional tenemos servicio profesional de carrera tenemos sistemas de evaluación del desempeño tenemos indicadores de gestión tenemos procedimientos manual de procedimientos hemos generado lineamientos todo este tipo de cuestiones que hemos venido trabajando todo este año a la par de la métrica y que esperemos que nos posicionen mejor porque en el 2010 fue el último estudio y nuestro órgano garante si quedó en capacidades institucionales en el lugar 27 pero cabe decir que eso fundamentalmente se debió al presupuesto en lo personal y lo hemos platicado nosotros no vamos a destacar por tener el mayor presupuesto ni la mayor estructura al contrario se trata de crecer pero crecer de acuerdo a cómo la función cómo va aumentando la demanda la demanda de solicitudes la demanda de recursos de revisión la participación social sino que que se nos vea como un órgano garante que no le costemos mucho a la sociedad y que realmente le estemos respondiendo como órgano garante que generemos más innovaciones y más trabajar más con inteligencia que con mucho dinero no queremos ser un un elefante blanco con mucho presupuesto y pocos resultados más bien queremos tener muchos resultados con poco presupuesto muchos resultados muchos resultados con poco presupuesto para que se entienda y ese es ese es el posicionamiento que le queremos dar al instituto aunque claro vamos a necesitar presupuesto para generar todo un área de protección de datos para generar todo un área de organización y conservación de archivos para generar todo un área de atención al público de atención a los ciudadanos para fortalecer en la medida en que empiece a crecer la participación de la sociedad y que haya más solicitudes más demandas de información para generar nosotros una capacidad de respuesta como institución a las demandas de la sociedad pero no se trata de pedir a priori primero pido dinero y luego digo y luego ya soy muy buen administrador no primero vamos a hacer que haya resultados que nos ganemos la credibilidad y la confianza de la sociedad y después ya podemos decir necesitamos más presupuesto y una serie de cosas en nuestro instituto los consejeros no tenemos celulares no tenemos gastos de representación no tenemos vales de gasolina eso está de edad y lo vamos a ratificar próximamente en un acuerdo de consejo en un acuerdo de austeridad y racionalidad presupuestaria donde vamos a ratificar todas estas medidas porque queremos ser un organismo no obeso y que genere muchos resultados a la sociedad bien aquí nos pasan algunas preguntas por medio del chat felicitan al inicio Carriedo y le desean éxito como presidente del instituto de transparencia dice las universidades e instituciones públicas y para los partidos políticos son sujetos obligados bueno ya lo comentó son sujetos de acuerdo al artículo 10 fracción séptima y octava de la ley de transparencia y acceso a la información pública al estado de Durango otro dice la pregunta es un instrumento contra la corrupción pues si verdad es prácticamente un instrumento la transparencia la transparencia inhibe la corrupción que de hecho es algo que en la cultura administrativa y política de las instituciones públicas debería de ser todos deberíamos estar obligados a decir cuál es nuestra estructura orgánica o nuestro organigrama cuál es nuestro presupuesto qué es nuestro programa de trabajo qué indicadores de gestión tenemos cuáles son los currículos de cada persona que trabaja en nuestro equipo cuál es la nómina digo ahí respetando datos personales como el RFC como el domicilio el teléfono pero decir pues el personal gana tanto son cuestiones que ya están que manda la ley y que están de oficio entonces la transparencia inhibe porque también estamos obligados también de oficio a que todas las concesiones públicas con los contratos de obra pública los contratos de adquisiciones también son públicos lo único que se puede reservar temporalmente en ese caso son por ejemplo las auditorías en proceso pero ya una vez que concluye la auditoría también es pública se puede abrir la auditoría inhibe con todo esto inhibe la corrupción dice diría que la transparencia va de la mano de la rendición de cuentas son los instrumentos eficaces para combatir la corrupción aunado a la efectiva participación ciudadana creo que es buen concepto la participación ciudadana claro porque la rendición de cuentas es todo servidor público está obligado a rendir cuentas y rendir cuentas es hacer un informe pero no nada más un informe protocolario sino decir yo tomé estas decisiones justificar las decisiones explicar por qué se tomaron ciertas decisiones explicar por qué se realizaron determinadas obras y no otras explicar por qué se adoptaron ciertas políticas públicas y no otras y esa es la rendición de cuentas ahora que viene la reelección por ejemplo pues un legislador va a tener que decir estas fueron mis decisiones estas fueron mis aportaciones al proceso legislativo y estas son las cuentas que yo rindo y con esa rendición de cuentas la rendición de cuentas es un proceso es consecuencia de la transparencia y la rendición de cuentas ya tiene que ver con una participación social con una ciudadanía vigilante que está preguntando la razón de las decisiones y por qué el por qué de ciertas políticas públicas el por qué de ciertos programas o por qué se desarrollaron de una forma y no de otra los programas y hace un poquito se requiere una ciudadanía más vigilante entonces a nosotros nos toca que la ciudadanía tenga insumos de información que la información que necesite para tomar decisiones que a veces las decisiones también son para favorecerla individualmente no nada más para vigilar la clase política por ejemplo en cuestiones de protección de datos personales uno puede preguntar su expediente clínico que le entreguen a su expediente clínico o por ejemplo para alguien que se quiera jubilar o pensionar que tenga acceso a todo su expediente de las cotizaciones que ha hecho toda su historia o al infonavito al fondo de vivienda al fondo de ahorro y esos son que tenemos acceso a nuestros datos personales por ejemplo en la cuestión y en la cuestión pública también nos ayuda mucho por ejemplo saber si en un fraccionamiento tiene dictamen de impacto ambiental para ver si yo compro un terreno ahí o no lo compro y esa información le puedo preguntar al municipio oye este fraccionamiento esta tierra quien la tiene o ya tiene dictamen ya está registrado como fraccionamiento y eso me beneficia pero también el acceso a la información hace que la gente se vuelva más vigilante nosotros hemos notado en el estado un crecimiento de 2100 solicitudes que teníamos en el 2011 pasamos ya a 3500 solicitudes desde luego que todavía tenemos que dar un salto mayor hacer que la población pregunte más participe participe más pregunte más bien ahí nos están también haciendo unos comentarios dice yo diría que la transparencia bueno ya dijimos que la presión ciudadana la transparencia es dejarse ver publicar información relevante y que esta se ha difundido oportunamente no necesariamente ataca la corrupción pero puede ayudar a evidenciar acciones de la autoridad que podemos cuestionar bueno ya dijo el inhibe es muy cierto es muy cierto y lo creo que si es un instrumento no solo para el ataque de corrupción sino para prevención de la misma prevención exactamente es un instrumento de prevención y de inhibición de la corrupción y obliga también al servidor público a ser ordenado en sus cosas a decir tengo que organizar la información la tengo que difundir la tengo que publicar tengo que tener sistemas de acceso público en fin tener la casa limpia tener la casa limpia etcétera eso es lo que hace la transparencia fundamentalmente dice me dicen seras felicitaciones al instituto y a todo su personal tuve la oportunidad de ser capacitado por ellos en el tema de protección de datos así como en Infomex 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 que es el sistema informático creado por el IFAI nosotros tenemos un convenio con el IFAI para ese sistema informático para recibir solicitudes informáticas que de hecho es el medio por el que más solicitudes de información se reciben el Infomex y creo y creo a ver se me perdió aquí ¿no? este o sea y creo que fue la mejor capacitación que he recibido no solo pregonan con palabra también con el ejemplo ya que su página es la más actualizada y completa en lo que a publicación de información se refiere en todos los aspectos desde los financieros hasta capacitaciones y que decide su personal que siempre lo trata como lo merece uno como se merece ejemplo de servidores felicidades al encio Carriedo y a sus antesores en representación ha logrado crear un instituto de respeto pues somos un equipo ¿verdad? somos un equipo todos el consejo y la parte operativa y realmente el consejo a mí como consejero presidente si me toca también la parte administrativa la representación y la parte administrativa de meterme más ¿no? y yo en esa parte administrativa pues sí yo tengo una experiencia administrativa de mi trayectoria tanto en el gobierno federal como en el gobierno estatal y bueno después me dediqué a los medios un buen tiempo y estuve en Victoria pero pues quiero aportar mi mejor esfuerzo para tener un instituto con un desarrollo institucional sólido muy bien dice nosotros en la FADER también nos dieron varias pláticas la maestra Eva Gallegos y fue muy útil y didáctica felicidades felicito al maestro Carriedo por su designación como presidente de ese importante organismo ojalá toda la gente se involucre en este tema y participe solo así se logrará una verdadera transparencia no pues muchas gracias por sus conceptos la verdad nos comprometen más para mejorar bien pues tenemos ya escasos minutos no sé Mariano alguna conclusión tenemos mucho material todavía algo rápido este la mayoría de los servidores públicos desde mi punto de vista todavía tienen resistencias a transparentar a informar entonces de repente hay quienes dicen si vamos a transparentarlo vamos a decir hasta cuánto gastamos en papel sanitario vamos a decir todo etcétera pero a la hora de la hora cuando entramos a sus sitios de internet nos encontramos con que lo que publican es lo de oficio y algunos entendemos corríjame si estamos mal que lo de oficio es lo mínimo lo mínimo que está en la ley pero que ya es bastante entonces es que este organismo o este partido o este sindicato o que se yo este sujeto obligado está cumpliendo al 80% es al 80% del mínimo ni siquiera está cumpliendo con el mínimo ni siquiera está cumpliendo con lo que la ley le establece estamos bien así si ahí es donde ya vamos a entrar también y tiene que ver con la pregunta de José Ló que los municipios que también ya no cumplan vamos a empezar si tenemos dientes y vamos a sancionar y vamos a hacer también un reconocimiento a los que vayan cumpliendo a los que mejoren su cumplimiento les haremos un reconocimiento moral porque no hacemos reconocimiento es otro estímulo será un reconocimiento moral es decir hubo un gran avance en el municipio de Tepehuanes o en el municipio de San Bernardo o en el municipio de Ocampo y le vamos a dar un reconocimiento moral y y desde luego que también hay que aplicar las sanciones porque si ya hemos sido si hemos aplicado sanciones en años anteriores pero ahorita estamos dando margen al aprendizaje de los municipios y empezaremos a partir del segundo trimestre a aplicar sanciones porque luego hay el otro caso de los que si cumplen pero cumplen a regañadientes o dándole la vuelta complicando la respuesta me refiero a aquellos quienes publican en su sitio de internet el dato que están obligados pero para poder encontrar ese dato tiene uno que navegar por toda la página darle clic aquí darle clic allá darle vuelta a la otra en fin, tantas cosas o como quienes cuando uno les pregunta algo contestan se tardan hasta el último día del plazo luego el último día un montón de trabas y cosas de ese tipo ¿qué sucede? Efectivamente hay muchas tácticas dilatorias nosotros estamos tenemos un programa de capacitación intenso queremos capacitar a muchos servidores públicos estatales no digo no digo todos pero estamos trabajando con servidores públicos estatales y municipales continuamente y y la idea es precisamente la métrica de la transparencia nos va a ayudar a detectar por ejemplo porque también evalúan las páginas de internet de todos los sujetos obligados y nos van a decir en esta página de internet es de difícil acceso no hay usabilidad de los datos o sea que por ejemplo los datos no se pueden usar son puros pdf están desactualizados los datos todo eso nos va a arrojar la métrica de la transparencia que nosotros hemos hecho talleres para la métrica de la transparencia esperemos que eso haya mejorado las páginas y los portales de internet del estado del poder judicial del congreso del estado y de los municipios de los tres municipios del estado que van a evaluar que son Durango Gómez y Ler esperemos que salgamos mejor que en ejercicios pasados como en el 2010 todas estas páginas de internet del estado ya adicionalmente la métrica de la transparencia ahorita el foco de la transparencia está metido hay muchas organizaciones no necesariamente el CIDE que están haciendo índices como el INCO el Instituto Mexicano para la Competidad genera también índices de transparencia presupuestaria otras organizaciones como A Regional que es una organización privada pero también genera muchos índices de transparencia financiera de los estados y municipios y todo eso nos ayuda a que mejoren su desempeño los sujetos obligados pues Héctor se nos fue el tiempo muy rápido y pues yo quisiera agradecer nuevamente al consejo al consejero presidente del IDAI Instituto Duranguense de acceso a la información pública y proyección de datos personales pues aquí su presencia en las instalaciones del proyecto Victoria y pues invitarlo posteriormente a seguir platicándonos sobre ese tema tan importante que es para la ciudadanía que es entre otros la transparencia entonces muchas gracias al contrario encantado y muy agradecido por darme este espacio y los invitamos para que nos vean nos escuchen la próxima semana esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. para mayor información visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa www.periodicovictoria.com.mx 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 Gracias. 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 Gracias.